El objetivo de esta invitación es compartir con ustedes todo el itinerario relacionado con la presencia en Colombia de soldados americanos integrantes de la Brigada de Apoyo a Ejércitos y Naciones Amigas que llegó a Colombia con el propósito de prestar tareas de asesoría, cooperación y entrenamiento. Como ustedes saben hubo una acción de tutela que fue interpuesta por varios senadores y en relación con el contenido de esa acción de tutela se generaron diferentes acciones que es del caso poner en conocimiento de ustedes toda vez que se conoció la comunicación que fue enviada por 69 senadores al señor presidente del Senado. Esto entonces tiene el propósito de recordar en contexto qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las acciones que a raíz de esas decisiones del tribunal tomaron tanto el gobierno como el Senado de la República y cuál es la situación actual. El primero de julio de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de tutela de primera instancia con motivo de la acción que fue encobada por varios senadores de la República. En su fallo, es muy importante tener en cuenta en qué consistió el fallo. En su fallo el tribunal dispuso, primero, ordenar al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la Providencia remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el regreso, llegada y permanencia de miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América. Eso fue lo primero que dispuso el tribunal. Que en 48 horas el presidente enviara al Senado toda la información correspondiente. Segunda determinación del tribunal. Lo anterior para que el Senado, según lo considere, es muy importante que tengan esto en cuenta, para que el Senado, según lo considere, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo. Esa fue la segunda decisión. Que el presidente le enviara el informe al Senado para que el Senado, según lo considere, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político. ¿Cuál fue la tercera decisión que tomó el tribunal? Ordenó al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presidencia, suspenda, muy importante que tengan también esto en cuenta, porque la pretensión de los accionantes era una pretensión distinta, suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado define el punto anterior. Esa fue la tercera decisión del tribunal. Es decir, el presidente debía enviar el informe para que el Senado, según lo considere, mirara lo relacionado con el control político y en el entretanto, es decir, hasta tanto el Senado definiera el punto, ordenó la suspensión de los efectos jurídicos de la autorización para la presencia en Colombia de esos soldados. Otra cosa decidió también el tribunal, que decidió, negó la pretensión de dejar sin efecto la autorización de tránsito y permanencia, expresión utilizada por los accionantes de la brigada militar de los Estados Unidos. ¿Qué quiere lo anterior decir? Que quienes accionaron pretendían que el tribunal dejara sin efecto la autorización. En lugar de dejarla sin efecto, el tribunal lo que hizo fue suspender sus efectos hasta tanto el Senado tomara las determinaciones que considerara del caso. A la luz de esta decisión que tomó el tribunal, ¿cuál ha sido la actuación del gobierno y cuál ha sido la actuación del Senado? Con respecto a la primera decisión del tribunal, es decir, el envío del informe al Senado en 48 horas. Ese informe se remitió al Senado por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante copia del informe suscrito por el Ministro de la Defensa Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal. Es decir, la obligación de remitir el informe dentro de las 48 horas por parte de la Presidencia, vía Secretaría Jurídica de la Presidencia al Senado, se cumplió. Segundo punto. Con respecto a la actuación del Senado, tengo que recordarles, en relación con la actuación del Senado, ¿cuáles fueron exactamente los términos del tribunal? Lo anterior para que el Senado, según lo considere, según lo considere, según lo considere el Senado. Con respecto a ese punto, un total de 69 senadores, es decir, más que la mayoría absoluta del Senado, pertenecientes a siete partidos, se dirigió al entonces Presidente del Senado, e indicaron lo siguiente, esto es sustancial. En primer lugar, esos 69 senadores, le indicaron al Presidente, que el Honorable Senado de la República, ha ejercido de manera satisfactoria, el control político que asiste a ese cuerpo colegial. primer punto de la comunicación, que esos 69 senadores, le dirigieron al Presidente del Senado. Segundo, que el Honorable Senado, ha tenido la oportunidad, de debatir ampliamente el tema, y de recibir, toda la información respectiva, por parte del Ministro de Defensa Nacional, en dos oportunidades. Lo primero entonces, que le dice, la mayoría, más que la mayoría absoluta del Senado, al Presidente, es que el Senado, ejerció de manera satisfactoria, el control político, le dice que recibió, la información respectiva, y detallada, por parte del Ministro, en dos oportunidades. La primera, atendiendo una invitación, para debate, en sesión plenaria, el 3 de junio de 2020. Y en segundo lugar, atendiendo un requerimiento, de control político, en el marco del Estatuto de la Oposición, que como ustedes saben, es una ley estatutaria, el 10 de junio de 2020, en las cuales, mi indefensa informó ampliamente, y respondió, cada una de las preguntas, que le formularon. Sobre este tema entonces, más de la mayoría absoluta del Senado, le dice al Presidente, del Senado, que, se respondió ampliamente, en dos oportunidades, una de las cuales, una de las cuales, fue convocada, por, partidos de la oposición, en ejercicio, de los derechos, que les da el Estatuto, de la oposición. Vale señalar, que, varios de esos senadores, que convocaron la sesión, en desarrollo de una ley estatutaria, dentro del marco del Estatuto, de la oposición, posteriormente presentaron, la acción de tutela, a la que, hacemos referencia. ¿Qué más dijeron, esos senadores? Dijeron, en el último debate, de control político, ninguno de los senadores, óigase bien, ninguno de los senadores, presentó proposición, que contuviera, la solicitud, para aplicarlo, señalado, en el, número 4, del artículo 173, de la Constitución Nacional. Nadie pidió votación, no se trató, de que se considerara, como tránsito de tropas. ¿Qué más le dijo, esa, más que mayoría absoluta, de 69 senadores, al presidente del Senado? Los 69 senadores firmantes, consideran, que el Senado, ha ejercido, de manera satisfactoria, el control político, que le asiste. ¿Qué más dijeron, esos 69 senadores? Dijeron, por tratarse, de un asunto, de cooperación militar, es decir, más de la mayoría absoluta, del Senado, le dice, al presidente del Senado, que este es un asunto, de cooperación militar, que no implica, tránsito de tropas, razón, por la cual, no procede, dar aplicación, a lo señalado, por el número 4, del artículo 173, de la Constitución Nacional. Es decir, esa mayoría absoluta, de senadores, señala, que se trata, de un asunto, de cooperación militar, y no de tránsito, de tropas. ¿Qué más dijeron, esos 69 senadores, en la comunicación, que le dirigieron, al señor presidente, del Senado? Es imperativo, que la República, de Colombia, pueda continuar, con todas, las acciones, que sean necesarias, en la lucha, contra la cadena, del narcotráfico. Es decir, más de la mayoría absoluta, del Senado, le dice el presidente, del Senado, que es fundamental, que se siga adelantando, esta tarea de cooperación, toda vez que se trata, de fortalecer, las capacidades, en lucha, contra el problema mundial, de la droga. ¿Qué más le dijeron, esos 69 senadores? Más de la mayoría absoluta, del Senado, al señor presidente, del Senado. Es necesario, que el Senado, comunique lo anterior, al gobierno, a la mayor brevedad, con el fin, de mantener, y seguir adelantando, las actividades, de asesoría, y cooperación, del personal asesor, de la brigada, de asistencia, de fuerza, de seguridad, del gobierno, de los Estados Unidos. Es decir, esos 69 senadores, más de la mayoría absoluta, dicen, que es fundamental, que se continúe adelantando, las actividades, de asesoría, y cooperación, de ese personal asesor. Es decir, se trata, de una comunicación, dirigida, por esos 69 senadores, muy completa, muy específica, muy precisa, en relación, con todos, y cada uno, de estos puntos. ¿Qué sucedió después? Una vez, el señor presidente, del Senado, recibió, esta comunicación, de esos 69 senadores, más de la mayoría, absoluta, del Senado, procedió, a dirigirse, a la secretaría jurídica, de la presidencia. El 17 de julio, el presidente, del Senado, entonces, doctor Lidio García, se dirigió, a la secretaría jurídica, de la presidencia, con el fin, de informar, que 69 senadores, de 7 partidos políticos, que representan, a más de la mayoría, absoluta, de los integrantes, del Senado, para establecer, que en lo respectivo, en lo que respecta, a los miembros, de la brigada, el Senado, ha ejercido, de manera, satisfactoria, el control político, y por tratarse, de un asunto, de cooperación militar, que no implica, tránsito de tropas, cooperación militar, que no implica, tránsito de tropas, no procede, dar aplicación, a lo señalado, por el, numeral cuarto, del artículo, 173, de la constitución nacional, para que lo anterior, lo anterior, con el fin, de que el gobierno nacional, pueda mantener, y seguir adelantando, las actividades, de asesoría, y cooperación, del personal asesor, de la brigada, ese, ese es el segundo punto, es decir, el primer punto, se cumple, enviando el informe, el segundo punto, se cumple, mediante la acción, que realizó el Senado, mediante comunicaciones, públicas, muy específicas, y muy concretas, sobre todas, y cada una, de estas materias, ahora viene, el tercer punto, de la decisión, del tribunal, simplemente, se las recuerdo, para contexto, el tribunal, le ordena al presidente, que suspenda, la autorización, para la actividad, de los miembros, de esta brigada, mientras, el Senado, se pronuncia, sobre el segundo punto, es decir, sobre el tema, del control político, cosa que hizo, la mayoría absoluta, del Senado, mediante un documento, oficial, de naturaleza pública, pero con respecto, a ese tercer punto, que hizo el gobierno, el 3 de julio, el general de las, el general Navarro, comandante, de las fuerzas militares, comunicó, al subjefe, del Estado Mayor, de operaciones conjuntas, que en virtud, de la acción de tutela, que aquí se trata, el componente, de la brigada, norteamericana, deberá suspender, sus labores de asesoría, capacitación, y entrenamiento, es decir, se comunicó, a las unidades, respectivas, que ese componente, de la brigada militar, debía, suspender sus funciones, de conformidad, con lo que fue, la decisión, del tribunal. ¿Qué sucedió después? Como la suspensión, decidida por el tribunal, tenía lugar, según el propio tribunal, de Cundinamarca, mientras el Senado, definía, lo relativo al control político, según lo considerara, esa alta corporación, una vez, se definió ese asunto, mediante la comunicación, de 69 senadores, y la comunicación enviada, por el entonces, señor presidente del Senado, a la Secretaría Jurídica, de la Presidencia, el señor presidente, en ejercicio, de sus competencias, constitucionales, autorizó, que continuaran, las tareas, de asesoría, y entrenamiento, los soldados americanos. Solamente, a manera de información, es muy importante, que ustedes, conozcan, que varios, de los senadores accionantes, es decir, de los que presentaron, la acción de tutela, que llevó, a ese fallo, del tribunal, solicitaron, que se abriera, un incidente, de desacato, al presidente, del Senado, por no haber, convocado, al Senado, a sesiones, para ejercer, el control político, en cumplimiento, de la sentencia, de tutela. Sucedido, todo lo que les he narrado, varios, de esos senadores, le piden, al tribunal, tribunal, del cual, emanó, la sentencia, de tutela, que le abra, un incidente, de desacato, al señor, presidente, del Senado, por no haber, convocado, al Senado, para ejercer, las tareas, de control político. ¿Qué hizo el tribunal? El mismo, tribunal, que profirió, la sentencia, de tutela, negó, esa solicitud, porque, el Senado, esta fue la argumentación, del tribunal, no fue, la autoridad, accionada, ni es, sujeto, de las órdenes, de la sentencia, de tutela. Los senadores, entonces, pretenden, que, mediante, un incidente, de desacato, se, adelantara, una acción, contra el presidente, del Senado, por no haber, convocado, al Senado, es decir, no fue, suficiente, que más, de la mayoría, absoluta, se, se dirigiera, al presidente, del Senado, con los puntos, que ya le señalé, ni, que el presidente, del Senado, hubiera, respondido, a esa solicitud, de la mayoría, absoluta, de miembros, de la corporación, pertenecientes, a siete partidos. De otro lado, el 4 de agosto, se informó, a la consejera ponente, de la impugnación, porque, como ustedes recordarán, esa sentencia, del tribunal, se impugnó, inmediatamente, pero había, que avanzar, en el cumplimiento, de la señalado, por el tribunal, toda vez, que se trataba, de plazos, perentorios. El 14 de agosto, se informó, a la consejera ponente, de la impugnación, de la sentencia, de tutela, que se presentó, el 7 de julio, sobre, la comunicación, del presidente, del Senado. Adicionalmente, el ministro, de defensa, envió al presidente, del consejo de estado, la información, solicitada, en este periodo, en algún momento, el consejo de estado, solicitó, una información, esa información, se le remitió, y simultáneamente, se remitió, copia, de esa información, a los presidentes, del senado, y de la cámara. Esto, lo que significa, es que, a la luz, de, el contenido, de la sentencia, de tutela, tanto el senado, como el gobierno, actuaron, conforme, lo dispuso, el tribunal, y dentro, del marco, de la constitución, y de la ley. Por supuesto, que vamos, a seguir, profundizando, la cooperación, con los Estados Unidos, para fortalecer, nuestras capacidades, a fin, de combatir, eficazmente, el narcotráfico. Esta es, la información, que quería darles, a raíz, de, lo que se conoció ayer, en un medio de comunicación, y algunos comentarios, que me dicen, han sido realizados, hoy, por algunos integrantes, del Senado. Los senadores, los senadores, saben que eso es muy fácil, no que lo piden, en la Secretaría del Senado. Eso es un documento público. El 20 de julio. Las iniciaron, otra vez, el 20 de julio. No, es decir, lo que ha venido sucediendo, ahora, hechos posteriores, a estos asuntos, que hemos venido narrando, lo que demuestra, es que tenemos que fortalecer, nuestra capacidad, para luchar contra el narcotráfico. Y es bueno recordar, que estos 53, soldados americanos, integrantes de esa brigada, están acá para eso, para prestar tareas, de asesoría, cooperación y entrenamiento, en el propósito, de fortalecer, nuestras capacidades, para luchar eficazmente, contra el narcotráfico. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Ministro, disculpe, esto que puede representar, para Venezuela, tomando en cuenta, que recientemente, Nicolás Maduro, hizo referencia, nuevamente, de que se está practicando, un hecho en su contra, en territorio colombiano. No, no, no. Los dictadores actúan así. Los dictadores que, siempre quieren crear, imágenes inexistentes, de amenazas. Esto no tiene nada que ver, con Venezuela. Esto tiene que ver, con Colombia. Tiene que ver, con la lucha colombiana, contra el narcotráfico. Tiene que ver, con el fortalecimiento, de nuestras capacidades, para luchar, contra el narcotráfico. Tiene que ver, con las mejores condiciones, técnicas, de conocimiento. No tiene que ver, con operaciones, sobre el terreno. Las operaciones, sobre el terreno, están todas, a cargo, del ejército colombiano. Ministro, con la salida, de la armada, ¿tiene cambios? ¿Por qué se fue? No, se fue por razones personales, simplemente por razones personales. El presidente, ayer, además, hizo explícita, de alguna manera, la razón por la cual, lo lamentamos. Fue una determinación, que tomó el propio, almirante, y los cambios, que se vienen, son los cambios rutinarios. No hay, nada, que vaya a alterar, de ninguna manera, lo que es, el funcionamiento normal, de la institución. Los cambios, dependen de las circunstancias, en el momento, no hay, por parte del señor presidente, previsto, ningún cambio, en ese sentido, pero naturalmente, si las circunstancias se presentan, habrá que proceder. ¿Cómo sucedió ahora, con el señor almirante, quien le pidió, al presidente, que tomara esa determinación, en virtud, de razones, de naturaleza personal, muy respetables? ¿Cómo se explica, que hay senadores, que manifiestan, que esa carta fue hecha, por presidencia, y no por los senadores, y que la señora, el presidente del senado, que eso nunca se volvió en el consejo? Mire, yo, la verdad es que, yo no voy a, yo no voy a referirme, a esos detalles, entiendo que, pues habrá senadores, que no consideren, que se dieron los pasos adecuados, pero, he hecho una explicación, detallada, de la situación, si hay algún senador, que quiera conocer, el texto, de la comunicación, que se dirigió al senado, ahí está la secretaría, del senado, le resulta muy fácil, conseguir esa comunicación, si quieren conseguir, la comunicación, del señor presidente, del senado, es muy fácil, en la secretaría, por supuesto la consiguen, y si quieren analizar, cuál es el contenido, de una y otra comunicación, que es supremamente claro, y además detallado, y además va al fondo del tema, también resultará, bastante sencillo analizarlo. Ministro, ¿qué pena, si tienen más avances de investigaciones, de los municipios, que han pasado, al inicio de la semana? Se va avanzando, se va avanzando, se va avanzando, hay investigaciones, que están madurando mucho, no quiero, en este momento, ponerme, hacer anuncios, que puedan además, entorpecer, el buen desarrollo, de la investigación, pero si hay avances, en las investigaciones, en varios de estos casos, de homicidios colectivos. Ministro, ¿quién aquí, el alcalde de Cali, pido apoyo, por el caso, de ya no ver, de frente a eso, es que... Voy a llamar, al señor alcalde de Cali, un poco para conocer, con mayor detenimiento, cuál es la idea, que tiene, pero, hay sí que señalar, que el equipo de investigación, que en este momento, está en Cali, es muy sólido, es de muy alto nivel, y además, cuenta ahora, con el apoyo adicional, de la unidad especial, de investigación, identificación, y juzgamiento, de los que, incurrieron, criminalmente, en homicidios colectivos.